¿Vas a salir? Vale, no es que ya tenor, ¿qué más da? ¿Víctor? Así va, sí, fui a enseñárselo. Lo claro es que me dijo, ah, te lo puedo en pie de agua, pero luego... ¿Tiene el taller Enferte donde tenemos? Sí, antes lo tenía en ley hasta que se llamó. Enferte donde Agus... Sí. ¿Pues el socio de la mano? Sí, sí, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo.